Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír yo vuelvo a tener fe Me enamoré de ti y jamás imaginaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Me enamoré de ti y jamás imaginaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Me enamoré de ti y jamás imaginaba Que algún día yo de ti y jamás imaginaba Que algún día yo de amor iba a morir Hoy vuelvo a morir Hoy vuelvo a morir Y de esta manera con la opción número 3 se presenta ¡Muy bien!